¡Uy! ¡Cállate un poco, nena! ¡No, vos cállate! ¡Ah, güey! Ya está llorando la maricona. ¡Uy, ya empezaron! ¡Me dan tanta bronca! ¡Encima te me cagás de risa en la cara! Sí, sí, dale. A ver, María, nena, nena. ¿Podés dejar de molestar a tu hermana? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo, no? ¿Que yo la molesto a ella? ¿Me estás jodiendo, no? ¡Qué bronca, bronca! ¡Qué bronca! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Te juro que no quiero llorar porque odio llorar. Pero yo de la bronca que tengo. Te juro porque siempre tiene la razón en todo ella. Todo para ella. ¿Por qué nada más chiquita me usa la ropa? ¡Querida, hazme el favor y ponete a ordenar la pieza o algo en vez de hacer escenitas pedorras de llanto! Así que ahora, cagarme con otra mina no es nada grave, ¿no? ¡Ah! Permíteme que me ría, boludo. Es que me da gracia. Me da tanta gracia lo forro que podés llegar a ser. No lo puedo creer. ¡Ah! Creo que... Creo que me estoy riendo para no matarte. Pero amor, te juro, te juro que no fue nada. No, 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 para, para. Esto parece una película. Esto parece una novela. No te la puedo creer que bien que actuaba la loca. Que bien que actuaba la loca de compañera de laburo fiel. Compañera de laburo que estaba todo bien. Y vos también, que actorazo, che. Y al final resultaron ser amantes. ¡Ah! Esto está, esto está para que... ¿Está grabado esto? Es una joda, ¿no? No, 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 no. Pero amor, te juro que no fue nada importante para mí. Te juro que no significó nada. Me muero. Te juro que me muero. Encima. Tienes descaro de decirme que no fue nada. No, 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 no. Esperá un segundo que me voy a refrescar porque me subió el calor. Arriesgate una relación de años por algo que no era nada. No, no me jodas. Esa no me la como. Ay, qué hijo de mil putas. Como no, serán dados. Hasta luego, doña Rosa. Bueno, eh... No, disculpame, flaca. Ya cerramos. Por hoy, ya cerramos. No. Es joda, ¿no? Chica. Señorita. Hace dos horas que estoy esperando. Hace dos horas que estoy haciendo la fila para pagar las fucking cuentas que tampoco es lo más feliz del mundo y encima me vencieron. Estoy pagando un recargo. Me estás jodiendo, ¿no? Encima tengo a Rosita, la vecina que saludaste. No te vayas. La vecina que saludaste la tengo acá adelante hablando, hablando, hablando de los nietos. Que la nieta se fue a hacer un tour por Europa que realmente me chupa un huevo. Vos te pusiste a hablar con la forra de Rosita. Ahora te teme. Yo te abro todo el negocio. Yo te rompo todo el local. Ay, ahora resulta que el local tiene alarma. Encima resulta que suena la alarma. ¿Sabes qué? Lo cierro. Lo cierro. Está bien, lo cierro. Pero no puede ser. Así que bueno, amor. A tu vieja la mandé a freír churro. Le dije, suegra, si no le gusta como soy, váyase a freír churro. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me parece que te escuché mal. ¿Qué hiciste? Ay, amor, no te hagas la que no escuchaste. La mandé a cagar a tu vieja. Ah, no. No, no, no. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, yo te mato. Yo... ¡Agárrame que lo mato! ¡Agárrame! ¡Agárrame que lo mato! ¡Agárrame! ¡Agárrame que lo mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Agárrame! ¡Agárrame que lo mato! ¡Agárrame! ¡Dame, soltame! No necesito que nadie me agarre. ¡Agárrame que lo mato! ¡Agárrame porque te mato! y mejor que te vayas traidora porque como vos y como todos los demás son los traidores loco tomatela porque no te quiero ver nunca más tomatela y no vuelves ay gorda para de evitar y vos que miras? que miras? todo el dia mirando lo que uno hace lo que uno deja de hacer son re pesada todos traidores aca tómensela todos norma mira que a tu nena le agarra la loca están todos los dias chumpeteando por ahi como viejas hija con que vas a querer la sopa mamá no quiero sopa no tengo 5 años justamente la podes tomar de aca? esta bien esta bien esta bien tomatela si mam hola quien es? hola señora que tal como le va? nosotros le hablamos del banco le llamamos para aclarar algunas deudas que tenia para usted señora? sobre unas cositas que como que señora? cuantos años te pensas que tengo? como que señora? si bueno como sea queremos ofrecerle un plan de pago a solo quien se puede no tienen descaro no quiero tu plan no quiero tu plan me llaman todos los fucking dias no entendes que no quiero si les corto si no les atiendo si me hago una hola que tal disculpame y vos que queres? no yo soy tu vecina del frente te queria dejar un folletito porque viste el local que esta en frente bueno lo entiendo yo no 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 quiero nada no quiero nada y vos que grabas? Y vol INDEippy en esta guerra somos tu sur ella es maria becerra argentina su tierra adorable y camperra możemy Sabes tú, espero que sepas que con nosotros cuentas Porque en esta guerra somos tus su... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!